Hola, hola, buenas. Este es un nuevo video para Alocatracho para que pueda conocer nuevos lugares de aquí del bello país de Honduras. Pues el día de hoy vamos a estar visitando... Pues vamos para las playas de Miami, que está un poco retirado de aquí, pero para allá vamos. Pero ahí voy a vivir una aventura única, que es la primera vez, esto no estaba planeado. Y pues la comunidad de ahí, de Alocatracho, pues va a poder disfrutar de lo que es el bonito paisaje. Pues ahorita vamos pasando por lo que es el paseo de aquí, del Jardín Botánico Lancetilla. Que pues aquí hay varias personas comercializando licha o lichi, que le llaman en otros países, o rambután. Y pues allá está la entrada de lo que es el Jardín Botánico Lancetilla. Se ve pequeño, pero es bastante extenso. Y pues aquí vamos pasando por lo que es el acuario de la Marín, que está algo lleno, teniendo en cuenta que hoy es un fin de semana. Pues sí, pasamos por lo que es la jefatura y pues una nueva gasolinera que han hecho. Bueno, ahorita vamos pasando por un sector como de residenciales. Casas de dos pisos, tres pisos y casas de un solo piso. Y pues un lugar bastante bonito. Entonces vamos a pasar por un comedor y nos vamos a meter a una gasolinera, si bien no me equivoco. Bueno amigos, pues ya pasamos a echar gasolina. Y pues vamos a doblar aquí por la posta. Y pues esta calle derechito es. Pues sí, y pues todo esto de aquí pues son como unos 20, 30 minutos, 25 minutos en puro casa. Bueno, aquí ya vamos más o menos avanzando y pues vamos disfrutando de un rico topoillo o charamusca. Muy riquísimo. Nos perdimos un poquito, pero este es el desvío. ¿Aquí? Sí. ¿Qué? Allí dijo él. Sí, aquí ya vamos pasando por lo que es el desvío, porque nos medios habíamos perdido y tuvimos que preguntarle allí a un muchacho. Ya vamos a llegar a Miami. Bueno, ya aquí pues que hemos agarrado lo que es el desvío, pues nos dijeron que todo esto de aquí iba a ser pura calle de tierra. Y pues ahí vamos. Pero no dice solamente ahí vamos, más adelante pues hay como humo, como si pues estuvieran quemando algo o fumigando algo, pero al final pues no es tan fuerte el humo. Y pues bueno, como había contado en un principio, pues de que es la primera vez pues que yo vengo aquí a Miami, ¿verdad? Solamente había oído escuchar, hablar, había visto varios videos hasta de varios conocidos que habían así, que habían venido, pero la verdad pues yo pues hasta hoy venimos. He oído hablar de que sí está bastante largo, bastante retirado, pues esperemos a que no esté tan retirado como dicen. Yo una vez sí pasé como que en bicicleta como con un puñado y como que tuvimos que pasar como por un disque puente de hamaca. Algo que se me ha notado pues es que hay algo como de plantación de palmas y pues algunos palos de coco que el cielo pues está despejado bien bonito y pues esperamos pues y sea un bonito recorrido. Bueno, pues ahí en cámara no ha salido, pero ya llevamos como 25 minutos así manejando, aunque pues yo no voy manejando, ¿verdad? Pero ya llevamos como 25 minutos manejando y lo que sí sé es que ya se van viendo más como los árboles así que naturalmente están a la orilla como de algún manglar o algo, así como la laguna de los micos. Ya llegamos papá, está macizo, mire, pues pareciera ser como que llegamos a la mitad del video, ¿verdad? O antes de la mitad, pero hay algunas cosas que explicar y pues ahí vamos llegando. Dice, bienvenidos a la comunidad de Carifuna Barra Vieja, una comunidad ancestral, dice, fundada en el año de 1858. Bueno, amigos, pues ya después de haber pasado aquí por Barra Vieja que veníamos con nuestro amigo aquí Alberto, pues les quiero decir de que después de Barra Vieja hasta Miami, tenemos ganas como de ir ahí donde está, eso de ahí es como tipo manglares, nosotros lo vimos bien, pero muy bonito, os lo voy a decir. Entonces, y vienen todos estos de aquí, es una chulada, pero chula, chula, no se los voy a mentir. Entonces, y pues está medio como medio desenfocado, ahí está. Y pues hay bastante algo de viento y pues hay bien macizo, uy, cómo se ve el centro desde aquí. Pero bien, pero bien bonito, no les voy a mentir. Pues hasta aquí la verdad no había llegado. Pues si enfocamos para allá, se puede ver lo que es el muelle de aquí de Tela. Allá está Induras, Induras, bien, bien, pero bien, bien bonito, bien chulo. A algunas personas y pues no les voy a mentir, miren, este video es, bueno, yo en lo personal estoy disfrutando. Yo espero que ustedes también disfruten y no digo espero como de obligatoriamente, ¿verdad? Si no es que de verdad que hasta esta parte de la ciudad en la que yo vivo nunca había venido, si les soy franco. Entonces, toda esta parte de aquí pues no había venido. Les quiero decir de que, pues, hasta allá, todo eso de allá, pues, es donde está Induras, que hasta allá no había ido. Pero si está un poco largo, no les voy a mentir o no está tan largo. Es que la verdad, lo que se dice de que allá, a la distancia, permítame, allá, donde pueden ver aquí los puntitos blancos, es la ciudad de Tela. La ciudad de Tela y, pues, todo esto de aquí así, todo lo que es la ciudad de Tela, no les voy a mentir de que, pues, este es muy, muy chulo. Yo, pues, la verdad no pensé que se pudiera llegar hasta acá y, pues, todo esto de acá, pues, es como una pequeña curva. No tan pequeña que se diga, ¿verdad? Pero es algo chulo. Yo, que es la primera vez que vengo, pues, no les voy a mentir, pero he disfrutado al 100. Bueno, y, pues, aquí estamos. Por mientras, pues, vamos a medio correr porque les quiero mostrar algo. Casi no hay mucha brisita. Bueno, aunque aquí arribita hay un poco más de brisa. Pues, aquí es, pues, donde alquilan, así como para cuando las personas vienen, ¿verdad? Nosotros vamos aquí como acercándonos al mar, aunque, pues, no se nos pueden mojar los zapatos, ¿verdad? Bueno, la verdad, ahorita, ahorita hay una buena vistada, muy bonita, la verdad. Eso que pueden ver ahí es más como un tronco que ha traído el mar de algunos lugares en donde más o menos como aquí el río ha crecido. Llego al río porque, bueno, ustedes sabrán de que muchos ríos desembocan en el mar. Y, pues, todo eso de aquí, pues, una hermosa vistada de lo que, pues, tenemos el día de hoy y de lo que, pues, muchas personas, no sé, pagan hasta 700 lempiras en una excursión, pues, y vienen aquí a disfrutar. Pues, yo en lo personal, ¿cómo les quiero decir? Yo soy de aquí, ¿verdad? Pero he querido ir a un lugar de aquí de Honduras que se llama Peña Blanca, así, aquí en Honduras, y que, pues, la excursión vale como 800 lempiras. Entonces, yo creo que así pagaría esos 800 lempiras, que es aproximadamente como unos 35 o 36 dólares. Está un poco caro. Entonces, para poder ir, aunque digo en dólar, para las personas que, pues, viven en el extranjero y nada más como una moneda que es bastante usada, ¿verdad? Pero ahí, dependiendo del país, pues, ahí puede hacer la conversión de cuánto está el dólar en equivalencia a su moneda local. Bueno, ya cuando ya estamos apreciando estas hermosas vistas, quiero decirles de que allá, que se ve un poco oscuro, pero allá hay un comedor, miren, ahí está como tipo manaca, como le decimos nosotros, pues, hay un comedor en donde, pues, ahí venden, no sé, refrescos, todo tipo de bebida, bueno, no todo, ¿verdad? Porque en algunos no venden de todo, ¿verdad? Pero venden más como bebidas, como uno refrescarse. Entonces, algo que no he querido, como sacar del todo, pero que más o menos me la encontré, es la piedra poma. Esta piedra poma se está volviendo un poco cara aquí en tela, permítanme, aquí está, miren. Es esta piedra que, bueno, desde que estaba pequeño me han dicho que está hecho como espuma de mar, no pesa nada, más bien esta piedra flota en el agua porque está bien porosa. Con esta piedra bien vienen y lo utilizan como para lavar las ollas. Entonces, hasta ahorita, ahorita, me doy cuenta que está esta, esta de aquí, ya la había encontrado, pero ahorita, en lo que venía corriendo. Bueno, ya nos estamos acercando aquí a lo que es un palo de icacoa. Pues la hoja así como medio redondita, muchos pues la conocerán, muchas no. Bueno, pues ahorita pues está floreando, pero, uy, que chulada, permítanme, es que el celular está intentando enfocar toda la planta y no directamente la hoja, ¿verdad? Pero lo que sí sé es de que ya tiene un fruto maduro. O bueno, este ya es otro palo ya, pero esas chibolitas que están ahí, permítanme, voy a hacerle zoom a las chibolitas que están ahí, es el icaco, y es pero muy riquísimo. Bueno, amigos del canal de Alocatracho, pues hasta aquí nomás termino este video, pareciera como que solo fue corto, pero la cuestión está en que nosotros salimos a las 3 y media de la tarde y pues ahorita ya son las 5 de la tarde. Así que espero y les haya gustado este video, y pues esperen los próximos porque se viene contenido de buenísima calidad.